Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Emprende Carpintería Podcast en nuestro episodio número 56. Ya estamos casi llegando al sesentón. Ya estamos prácticamente haciéndonos viejitos en este podcast. Digamos, poniendo en cuenta o tomando en cuenta que son 100 años que podría vivir una persona, ¿no? En promedio. Entonces, si lo tomamos así, lo equiparamos a este episodio, pues ya 56 años ya estamos más que maduros, amigos. Y muy contento, muy contento porque cada vez hemos tenido más aceptación de parte de ustedes hacia el podcast. Y bueno, ya leyeron en el título del video, ya leyeron quién es nuestro invitado. Y pues nada, sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a mi buen amigo Saúl de Cómo lo hice. Este episodio es presentado por Grotmar, construyendo tecnología. Pandeli, el número uno en abrasivos. Bienvenido, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué onda, valedores? ¿Cómo estás, Richard? Pues mira, ya aquí formando parte de este club de invitados de este podcast. Aquí andamos, aquí andamos. Qué gusto que al fin se logró grabar el episodio. Así es, amigo. Ya por fin hemos estado queriendo de repente por ahí fijar fechas o empatar fechas, pero no hemos podido. Pero pues dime, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo va el taller? ¿Cómo va todo? Pues sí, ahí andamos ya, igual de repente ya sabes que tienen altas... Perdón, amigo, amigo, amigo. Perdón, no te escucho. ¿Escuchas? ¿Me escuchas? No te escucho. Richard. Amigo, amigo, amigo. No, a ver, espérame, aguántame. Mientras tanto, en el Salón de la Justicia. Pues me da mucho gusto, amigo, que nos hayas visitado, que estés por aquí en el taller. La verdad es que es algo que yo ya buscaba hacer este tipo de transmisiones o más bien grabaciones para el podcast. Ojalá tú seas el par de aguas para que de aquí para el real podamos grabar de esta forma. Pero ¿cómo estás? Cuéntame. ¿Cómo has estado, amigo? Pues bien, bien. ¿Cómo están? Saludos a todos. Andamos aquí ya experimentando. Vamos a ver si funciona o no. Espero que todo salga bien. Pero pues aquí andamos, aquí andamos, mi Richard. Perfecto, amigo. Agradecerte, de nuevo. Siempre lo he dicho, el tiempo de todos es lo más valioso que puede haber en la vida. El hecho de que tú vengas un rato, regalarnos un poquito de tu tiempo, pues la verdad es que se agradece muchísimo. Y es algo que no tenemos cómo pagarlo, ¿no? Entonces, pues platícanos. ¿Cómo va el taller, amigo? ¿Qué has hecho? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va la chamba? Un poquito ahí. A ver si nos puedes contar. Pues mira, ahorita, fíjate que justamente para mí, digo, siempre tengo como, ya analizando, estas temporadas como que son bajas, pero es cuestión a lo mejor como de unos 15 días, un mes. Y luego a veces me pasa que hay días en los que una semana a lo mejor en la que no tengo chamba, pero a lo mejor de la gente que me sigue sabe que no nada más hago carpintería, de repente hago algún otro tipo de trabajos de CCTV, etc. Y este... pues a veces van cayendo así. Entonces hay días en los que de repente a lo mejor no tengo nada y de repente otra vez... Perdón, CCTV es cámaras, ¿no? Ajá, circuitos a la hora. Ah, ok. Sí. ¿Pero te dedicabas a esto, antes? Anteriormente hubo, digamos, un lapso como de unos 3, 4 años, en donde estuve... eran dos empresas prácticamente que se dedicaban como a la parte de proyectos de actualización, en donde colocábamos... la primera es... la mayoría de lo que se trabajaba eran las alarmas contra el incendio, en toda la parte, digamos, de lo que es el IMSS, y hacíamos alarma contra el incendio, pero también hacíamos STB, hacíamos este... alarmas de... ¡Ay, se me fue el nombre! Aleta sísmica, perdón. Ah, ok. Aleta sísmica, este... y pues algunas que otras cosas también que podía hacer ahí la parte de la empresa de electricidad y eso, pero yo no entraba tanto en esa parte. Realmente esa fue como la primera, de ahí pues salí, y posteriormente entraba la otra que era más de cableado estructurado sobre lo que es la parte de internet, donde te haces la conexión de lo que vendría siendo el switch del internet hacia las estaciones de trabajo en las oficinas. Y también se hacía CCTV, igual electricidad, era un poco más, este... como completa esa empresa, y ya de ahí también, este... pues se hacían, este, instalación de tubería, este... igual la gente que a lo mejor no sepa cómo es, pero la charola es donde de repente va el cableado tendido, también todo eso, te digo, pues el CCTV, ¿qué más? Pues también de repente nos tocaba desmontar tiendas, o sea, trabajábamos a lo mejor en esa empresa, más como con un poco de palacio de hierro, entonces cuando de repente había una tienda que había que desmontar, porque, no sé, algo así, pues se ayudaba a desmontar horas que entrabas al kit y a todo, ¿no? Pero básicamente, o lo más fuerte era el cableado estructurado, que era, o sea, trabajar con cable de fibra óptica, UTP, este... y pues llevarlo ahí. O sea, prácticamente podrías trabajar en esto de telecomunicaciones. Sí, pues prácticamente era como el fuerte de la empresa, pero al final del día, como había otro personal también capacitado para otras cosas, pues digo, también se hacían los otros trabajos, ¿no? Pero en sí la parte fuerte era eso, de las telecomunicaciones. Perfecto. No, está bueno, amigo. Entonces, ahorita en el taller, pues prácticamente, aparte de lo que haces de carpintería, pues también trabajas a veces con eso. Sí, sí. ¿Porque ya te conocían o cómo...? Pues mira, lo que pasa es que cuando yo salgo de estas empresas, pues mucha gente, a lo mejor se quedó con mi contacto y de repente me decía, oye, ¿sabes qué? Es que hay que hacer este tipo de trabajos, hay que montar, etcétera. Entonces, pues ya me marcaban. Tengo otro amigo con el que también trabajo mucho, que de repente, si no es a mí, le marcan a él, oye, ¿sabes qué? Es que hay que hacer esta chamba. Y como ya nos conocían, porque también él se salía de la empresa, ya nos conocían que pues trabajábamos bien, o sea, relativamente siempre trataban de hacer lo más rápido posible el trabajo, entonces, pues de ahí nos fueron cayendo como chambas por fuera, por así decirlo. Y, pues entonces, esa gente que tiene como los contactos es la que de repente nos marquen, y dice, oye, ¿sabes qué? Hay que hacer esto, o está pendiente de esto. Claro, está chido. De esa parte. Y yo como tal en mi negocio, digamos, dentro de mi tarjeta de presentación, que es la que le doy a mis clientes, agrego esa opción donde se hace a lo mejor la carpintería, se hace el CCTV, electricidad, tampoco hago electricidad, digamos, a nivel industrial, solamente residencial, digamos, casera, de casa normal. Y, este, pero, pues sí, aprendí, es que dentro de todo mi ciclo de vida he aprendido a hacer varias cosillas, ¿no? También, por ejemplo, les platicaba en algún otro momento que mi papá es herrero, entonces, pues también sé hacer un poco de herrería, no a lo mejor cosas tan grandes. Bueno, sí sé hacerlo, pero nunca lo he intentado, ¿no? No como para poner una herrería. Ajá, exactamente. Entonces, pues, sé hacer a lo mejor, por ejemplo, si tú me dices, oye, quiero una ventana, pues una ventana así me la aviento, una puerta, una protección, cosas más, a lo mejor, digo, desde mi perspectiva un poco más sencillas, como un escritorio, una repisa, este, algún mueble como más decorativo, pues eso sí los hago sin problema. De hecho, también, o sea, en mi negocio está como la parte, te digo, dentro de la tarjeta, donde manejo como lo que vendé, siendo hoy en día los muebles industriales, que ves que es combinación de metal con madera. Entonces, pues, afortunadamente, dentro de todo, pues he tenido chance de trabajar en varios lados que me han permitido, pues, aprender muchas cosas. Desarrollarlo, porque sí es importante, ¿no? Sí. No sé tu opinión, pero para mí sí es importante en cualquier trabajo que tengas, cuando lo, por ejemplo, en la carpintería, que, pues, desarrollas habilidades, como tú mencionas, si trabajas en herrería, mejor porque ya conoces cómo medir, ya no se te complica tanto ese aspecto, ocupar una máquina, no se te complica, porque muchas veces hasta le tienen miedo a las máquinas, ¿no? Entonces tú ya le perdiste cierto miedo en ese aspecto. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás, ¿de niño te llamaba la atención todo esto? Sí, o sea, como la parte de la creación. De la creación, ajá, de algo como ingeniería, como mecánica y eso. Bueno, es que es como una historia larga, ¿no? No, tú dale, o sea, no hay problema. Yo crecí, te digo, pues, al final del día, mi papá es herrero y desde chico me llamaba la atención a mí la carpintería, o sea, me apasionaba la carpintería, desde niño, porque mi abuelito fue carpintero, uno de mis tíos es carpintero, pero en ese entonces yo estaba muy chico, o sea, cuando ellos desarrollaban el oficio, yo estaba muy chico y pues sí, estaba yo como más dedicado a la parte de la escuela. De repente, cuando quería entrar yo como a su taller, pues me decía a mi abuelo solamente, pues ten cuidado, pero no era como tanto de que pudiera estar yo ahí como tal con ellos, porque desde la otra perspectiva, pues estaba el taller de mi papá, entonces mi papá siempre fue como muy cuidadoso en ese aspecto, en donde me decía, puedes entrar, pero ten mucho cuidado porque pues hay muchas herramientas con las que te puedes lastimar, están pues los fierros que también te traen de repente el filo, pues se te puede caer algo, entonces era como entrar con mucha precaución, no nada más como que pues aviéntate y ya, ¿sabes? Sino solamente tener cuidado porque digo, a mi papá le tocó ver como varios accidentes medio feos, en donde a lo mejor algún niño por no tenerle cuidado pues se pegaba, se descalabraba con algún fierro, se enterraban varillas, etcétera, entonces como que siempre estaba esa parte de la protección de que pues puedes ir al taller o puedes entrar al taller, pero sé muy precavido porque hay muchas cosas con las que te puedes hacer daño, ¿no? Y entonces como estaba también como esa parte del miedo, yo tengo que admitirlo que era como el miedo, pues también cuando yo veía que mi abuelita estaba trabajando, pues como que no entraba porque decía, no, le puedes estorbar o a lo mejor vaya a pasar ahí algo y no quería yo como distraerlo, ¿sabes? Claro. Y a lo mejor en el momento en el que yo pude ya haber entrado, fue cuando mi abuelo pues fallece y este, pues sí como que me alejé un poco de esa parte, o sea, ya no había como que ese, esa persona que estuviera como para poderme enseñar, mi tío pues también se cambió de domicilio, entonces pues ya no, después yo seguí con mi papá, pero siempre estuvo como esa parte de querer yo trabajar como con la madera, ¿sabes? En un mundo donde la precisión y la calidad son esenciales, ¿dónde encontrarás la tecnología que necesitas para llevar tus proyectos al siguiente nivel? Obviamente en CNC Grotmap, donde sus máquinas CNC están diseñadas para ofrecer la máxima precisión en cada corte, tallado y moldeado. Con más de 10 años de experiencia en la industria, su equipo de expertos está comprometido con tu éxito, ya sea que necesites prototipos rápidos o producción a gran escala, están aquí para hacer realidad tus proyectos más ambiciosos. Descubre el poder de la precisión con Grotmap. Contacta con Grotmap hoy mismo y lleva tu producción al siguiente nivel. Grotmap, construyendo tecnología. Y cuando volví a retomarlo fue más o menos hace como unos, yo le calculo como unos 10 años, en donde para la gente que no sepa vaya a ver mis videos del armado de tableros arcade. Perfecto. Este... Sí, por cierto, le iba a preguntar obviamente eso también. Pero entonces, es justo donde otra vez me vuelvo a acercar como a la parte de la carpintería. Porque quiero desarrollar pues mi cajita para hacer mi propio tablero y pues dije, pues con qué lado, con madera, ¿no? O sea, yo era como que lo veía más viable. Pero en ese entonces, cuando yo armo mi primer pieza, pues sí la ve muy, muy precaria porque pues nada más fue con puros clavitas y la verdad es que ya quería jugar la primera vez, se desarmó toda la roja. Entonces, pues no tenía también las herramientas. Bueno, a lo mejor pongo que las herramientas sí, como en la parte del taladro, etcétera, martillo, pero había otras como la broca, digamos en ese entonces que ocupaba la broca de paleta o de manita, no sé cómo la ubiques tú. Pues esa no la tenía, entonces era así como que ¿y ahora cómo voy a hacer el orificio donde va el botón o donde va la palanca, etcétera? Y te digo, por eso me aventaba yo a hacerlo porque pues estaban las herramientas de mi papá, entonces decía, bueno, tengo manera de poder hacerlo, pero había otras que por ejemplo, en ese entonces pues no calculé yo bien mis medidas y cuando le pedí al señor en ese entonces de la madería que me cortara mis piezas, pues mi despiece lo hice mal y entonces me sobró mucho pedazo de otra y no tenía yo manera como de desbastarlo, ¿sabes? O bueno, de tener a lo mejor un cepillo manual para poder rebajar esa parte de la madera que me sobró. Entonces lo tuve que hacer pues a pura arco porque tampoco teníamos serrucho, ¿sabes? Sí. Y todas las cosas que en algún momento se quedaron de mi abuelito, pues mi abuela las guardó y yo no me metí como en esa parte, ¿no? Pero a lo mejor necesitaba su herramienta que después cuando yo empiezo ya a trabajar en la carpintería varias cosas me las regaló mi abuelita, ¿no? O sea, como... Y lo bueno que la conservaba. Exacto. Pero al principio sí era así como que pues nadie las podía tocar, ¿sabes? Entonces tengo que... Perdón, ¿Era como lo valioso yo creo que era más el recuerdo? Ah, por el recuerdo. La parte del recuerdo. Ah, ok, ok. Sí, porque... A lo mejor... Bueno, voy a contar esa parte pero quizá la parte de la abuelita era como la descomendida de que no la fuera a descomponer. Ah, ok. ¿Sabes? O sea, a lo mejor... Porque si nadie pensaba que como no sabía yo utilizarla pues las iba a descomponer. Sí, claro. Entonces yo creo que a lo mejor era más esa parte. Pero te digo, pues empecé a hacer mi primer tablero y sí me quedó muy mal. Dije, no, me hace falta a lo mejor este... pues un cepillo manual o mínimo una caladora para que le vaya dando más fácil. Porque esa vez pues yo la corté con el arco que usan normalmente los herreros o bueno, o sea, el del arco con segueta. Sí, sí, sí. Y pues sí, era una pieza que tenía de altura como yo la había hecho mi tablero como de unos 15 centímetros de altura. Ok. Y con el arco había veces que ya no dabas entonces topaba y tenías que voltear la madera y otra vez la... Entonces ya quedaba medio chuequita. Ah, exactamente. Y este... pues obviamente no quedó como tan bien. Pero justamente fue cuando empecé yo como con esa inquietud porque dije, bueno, ¿qué necesito yo para poder desarrollar mejor eso, no? Claro. Y ya fue cuando este... Me acuerdo que en ese entonces mi novia, que ahorita ya es mi esposa, pero en ese entonces ella me regaló un este... una caladora. Ah, vale. Y ya con eso fue cuando empecé yo a hacer como ciertas cosas, este... o sea, desarrollé otros proyectos que si bien no eran pues obviamente como los mejores porque creo que yo nunca había trabajado, o sea, ni siquiera fui como con mi abuelo haber hecho algún proyecto, sino... todo lo que yo he hecho o lo que sé de carpintería fue de manera autodidacta porque pues yo iba experimentando, iba viendo también videos, etcétera. Y pues de ahí a empezar a hacer las propias cosas que yo tenía en mente o que me llegaban a pedir de repente. Ya después de eso, entonces, este... fue cuando decidí que quería empezar a comprar más herramienta porque algo que a mí, digamos, en lo personal, este... siempre me ha gustado es tener como la herramienta necesaria para poder desarrollar un proyecto, ¿sabes? Entonces, por eso es que yo dije, no, pues ya me falta a lo mejor un taladro, una lijadora, etcétera. Y de ahí empecé yo a este... a comprar como cierta herramienta, pero pues iba haciendo cosas muy pequeñas, o sea, muy básicas, ¿no? A lo mejor, este... una repisa pequeña, este... un mueblecito, me acuerdo, que hice para el baño de mi mamá, otras cosas. Cosas experimentales. Exactamente. Y que ahora sí que comienzan sobre la pretensión, había engaño porque yo les decía, pues yo no lo sé hacer, pero lo voy a intentar. Entonces, este... pero, digo, en algún momento lo he platicado en otros lados y mi papá siempre fue como un poco exigente en esa parte de al momento de realizar todo un trabajo. siempre trata de hacerlo lo mejor posible y que este... para que se quede satisfecha la persona que te lo está pidiendo, ¿no? Claro. Entonces, siempre estaba yo así como que no, pues sí debe de salir bien y debe de salir bien. Y obviamente, pues sí tenía ciertos errores, pero creo yo que todos los proyectos los iba haciendo de buena vista, buena manera y pues, de mejor forma cada vez. Exactamente. Y ya, pero eso te digo, lo desarrollaba, digamos, en el transcurso de lo que yo estaba estudiando. Yo estudié una ingeniería industrial, pero llegó un punto en donde yo también como asimilé parte de mi vida en donde no me sentía a gusto yo, ¿sabes? O sea, no me gustaba. Yo estaba estudiando y no lo digo, o sea, como que mis papás me hayan obligado, siempre y sencillamente era un punto en donde yo me evalué y dije, no, es que no es algo que yo quiera desarrollar. O sea, no me visualizaba yo a lo mejor, quizás sí en campo, pero para la gente que ubica un poco más la carrera, pues sí tienes que estar un poco más en oficina y yo siempre estaba así como muy... Más didáctico, más hiperactivo y así. Exacto. Entonces, dije, no, tal vez, pues no estoy tomando el camino correcto y fue cuando entré ya en las empresas que te comentaba al inicio, donde empecé a desarrollar. A mí me gustó mucho esa parte de las telecomunicaciones, de hecho lo meditaba entre si a lo mejor cambiar de carrera. A una ingeniería en telecomunicación. Exactamente. Pero, pues entre el desarrollo de los trabajos y eso, la verdad es que se me fue pasando el tiempo y para serte yo honesto y sincero, siempre estuvo como esa idea de querer ser carpintero. O sea, tú tienes en tu mentalidad, aunque estabas estudiante todo esto, tienes tu mentalidad de ser carpintero. Sí. O sea, era algo como que en algún momento ibas a hacerlo. Ah, exactamente. Siempre me llamaba toda la atención. yo veía los trabajos y decía, ah, pues esta puerta de cómo nada hacen, ¿no? O sea, sobre todas las puertas de... O sea, te llamaba más la atención el trabajo ya terminado o te llamaba más la atención las herramientas y el uso y todo eso. No, fíjate que en ese entonces no estaba yo como tan metido en la parte de las herramientas. Me llamaba la atención ya los trabajos como dices tú. O sea, el crear. Exacto. Ok. Y yo decía, bueno, se debe de necesitar esto y esto, ¿no? Ya después con el tiempo pues te vas dando cuenta que necesitas a lo mejor un taladro de cierta capacidad que te dé para poder pero fuera del concreto. No es lo mismo que nada más ocupes uno para atornillar para un mueble, ¿no? Entonces, ya de ahí empiezas a investigar y como a conocer un poco más. Pero de momento sí era solamente la parte de la creación. Entonces yo decía, pues es que ¿cómo es en esta puerta? ¿Cómo hicieron esta mesa? ¿Cómo la ensamblaron? ¿Por qué es así? ¿No? Y de repente eran ya momentos en los que oye, pues fíjate que esta silla ya se está moviendo y pues ya la checaba, ¿no? Pues cómo está, cómo se armó. Entonces, ah, pues es que no tiene tornillos, no tiene nada, pues nada más está pegada. Entonces hay que volver a quitarla y reforzar. Entonces fue eso. Digo, la carrera como tal no terminé, ¿no? Porque tengo que, pues, llegó un momento en donde yo dije, pues no tiene caso porque no, ya no le estaba poniendo la atención necesaria. ¿Qué semestre te quedaste? Pues ya era el séptimo. ¿Ya el séptimo? ¿Cuántos semestres eran? Nueve. Híjole. yo, bueno, yo ahorita les voy a contar como desde mi perspectiva. Sí, 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 claro. Pero, al menos yo, ahorita, hoy en día, yo no me arrepiento, ¿eh? O sea, yo sí es algo que a lo mejor como que quede claro, no me arrepiento. Creo que sí ha sido un camino complicado, a veces lo evalúo porque digo, no sé si a lo mejor estaría mejor con una carrera o donde estoy ahorita, pero desde mi perspectiva o desde mi sentir de manera personal, creo yo que elegí el camino correcto, ¿no? O sea, no ha sido fácil, pero yo me siento contento conmigo. En el mundo de la industria y la manufactura, la calidad y la eficiencia son fundamentales en cada paso del proceso, desde la preparación hasta el acabado. Necesitas herramientas en las que puedas confiar. Por eso, en Fandeli se dedican a proporcionarte excelencia en abrasivos. Los productos de Fandeli están diseñados con los más altos estándares de calidad y rendimiento, garantizando resultados sobresalientes en cada aplicación. Ya sea que estés en la industria del metal, la madera, el automotriz o cualquier otro sector, Fandeli tiene la solución abrasiva perfecta para tus necesidades. Descubre la diferencia que Fandeli puede hacer en tu negocio. Contacta con Fandeli hoy mismo y eleva tus estándares de calidad y rendimiento con sus abrasivos de primera categoría. Únete al poder Fandeli. Después ya de eso, empiezo con las empresas. Después salí porque al final también yo creo que a lo mejor el mayor problema que yo enfrentaba era que ya sentía que me estaban como pidiendo pues más de lo que me estaban pagando, ¿no? Y traté de negociarlo pero pues no se pudo. Entonces salí y llegó un momento en donde sí estaba yo como que pues ahora ¿qué voy a hacer, no? ¿Qué sigue? Se me abrieron las puertas con un familiar que tiene un depósito de cerveza y yo dije bueno pues voy a intentarlo, ¿no? La idea era nada más estar un tiempo pero bueno... Pero como encargado del depósito. Ah, ok. Entonces pues la idea nada más era como cubrir un tiempo ese espacio, ¿no? Perdón, para los que son de otro país un depósito de cerveza no crean que es un depósito donde echan todas las cervezas ahí sino que es un negocio donde venden cerveza a cajas. como si fuera una tienda pero solamente lo que se vende prácticamente pura cerveza, ¿no? O sea, sí debes a vender otras cosas pero lo fuerte es la venta de cerveza. Exacto. Entonces pues te digo yo empecé ahí con él o sea como que el trate primero fue nada más como un tiempo en lo que él conseguía alguien más pero pues digo como traía yo pues los conocimientos de hacer el inventario de etcétera cosas que él todavía no manejaba digamos en esa parte entonces nos terminamos acomodando ya siguió el camino y ya después tomé la decisión de casarme Buena decisión No, yo no me arrepiento pero digo fíjense que bueno yo sé que va a haber mucha gente que sí me ubica y otra que no tanto Ajá Yo suelo ser muy bromista con esa parte en donde siempre en mis videos pongo que mi esposa me va a regañar por andar comprando herramientas Ajá y esas cosas pero la verdad es que la persona que más me ha apoyado en ese aspecto ha sido ella o sea digo entro yo como a la parte del mame pero es la que más me ha apoyado o sea como te comentaba fue la que me regaló mi primer digamos herramienta ya mía 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 y de ahí han sido donde oye pues fíjate que ahora necesitas si la necesitas cómprala o oye es que fíjate que pues cómprala si te hace falta cómprala porque si vas a desarrollar con eso mejor el trabajo pues cómpralo exacto a mí me ha seguido regalando herramienta entonces pues les digo a lo mejor voy a deslindir ese mito de mi parte en donde siempre me ha apoyado mucho ya la decisión en donde te digo que este pues yo decidí ya que nos íbamos a casar y este pues necesitaba dinero necesitaba dinero entonces por eso me aguanté otro tiempo ahí y este hasta que pues yo dije no sabes qué pues no no me sentía como bien o sea todavía todavía se espinita de que de la parte de la carpintería y no 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 este no llenabas aún tus expectativas exactamente lo que tienes de tu vida sí entonces pues llegó un momento donde dije no pues ahora sí lo voy a intentar o sea voy a tratar de emprender yo sabía que pues era complicado pero dije pues bueno prefiero así ya quedarme con esa idea de que lo intenté y a lo mejor puede que no porque yo sabía porque yo desconocía muchas cosas pues a lo mejor no la armo no le pego pero pues ya lo intenté para no quedarme ya con esa espina claro entonces pues ya decido salirme yo de aquí y este pues justamente me tocó la época de la pandemia en donde pues era complicado porque pues mucha gente también tenía que como que ahorrar o digamos economizar un poco por la parte de que pues también se estaba quedando sin trabajo etcétera pero también me tocó el otro lado donde mucha gente pues ya al estar en casa decía no pues es que hay que mejorar aquí porque se ve feo etcétera creo que si me sirvió como de cierta manera porque si bien pues fue complicado al inicio también ese aspecto me ayudó a que mucha gente a lo mejor contratara o me buscara para hacer ciertas cosas pequeñas o sea en ese momento donde a lo mejor necesitaban una repisa este no sé unos marcos etcétera yo empecé haciendo cosas pues muy básicas digo a pesar de que en algún momento de años atrás ya había hecho otros proyectos pero de todos modos pues yo decidí empezar como con algo pues que yo sentía sencillo y que podía llevarlo bien a cabo ok entonces empecé así con puras repisas y de ahí pues ya empezó donde la gente ya me dice oye pues fíjate que si me gustó tu trabajo quiero que me hagas ahora otro modelo quiero que empecé me empecé mucho yo con escritorios para niños en donde me dijo una señora y sabes que pues me gustaron tus repisas tú crees que me puedes hacer un escritorio y yo sí dije pues es un escritorio no creo que sea tan complicado entonces sí lo desarrollé bien me tocó aprender a pintar no sabía yo como bueno no pintar sino sobre barnices porque pintar a lo mejor sí tenía ya un poco la práctica por mi papá por la herrería ajá pero no puede ser lo mismo usar a lo mejor en este caso el esmalte que usas para la herrería a que en ese entonces yo conocí primero las lacas la nitrocelulosa y pues es otro tipo de proceso para el pintado y pues yo no sabía que por ejemplo en épocas donde está haciendo mucho frío ahorita con las lluvias etcétera pues ves que no te deja como acabar bien o sea terminado queda mal entonces me tocó así ir experimentando experimentando igual veía mucho pues videos de maestros como yo creo que el primero que que me ayudó mucho pues fue Luis Lobón ¿no? pero pues ya de ahí yo empezaba a ver videos de los primeros quizá videos de Carpin Meme de Javier estaba otro maestro no recuerdo cómo se llama creo que es Joe Black algo así ah sí todavía ese era un canal más bien en ese canal este chavo o esta persona grababa un carpinter después ya el maestro Juancho ah sí ya tiene su canal digo yo aprendí así como con ellos y pues experimentando porque muchas veces también la regué muchas veces pero digo afortunadamente se me facilitan mucho las cosas a veces el hecho de que yo vea e intente digo no pues ya estuvo mal vamos a hacer otra pieza y ah ya le vi a lo mejor al momento pues ya para seguir y afortunadamente al principio fíjate que me causaba mucho la incertidumbre porque pues yo al no haber estado en una carpintería pues yo desarrollaba las piezas y decía no pues si quedó bien y llegaba y entregaba al cliente y me decía al cliente ah ok gracias le pagaba pues no me decía nada entonces yo me quedaba como con esa incertidumbre está bonito le gustó le gustó bueno créeme que si hubiera estado feo o mal te lo hubiera dicho oiga pues aquí se ve feo exacto y cuando se ve bien ah está bien gracias sí sí entonces yo creo que justamente pues fue al inicio así me preocupaba te digo yo porque es que no me dijo si le gustó o no le gustó nada pasaba el tiempo y ya no sé uno o dos meses oiga fíjese que sí me gustó cómo trabaja ahora quiero ver si me puede hacer esto entonces yo decía ah no pues entonces no lo estoy haciendo tan mal porque ya me están buscando y de ahí en adelante digo afortunadamente fui avanzando con pollitos que yo sentía que ¿en qué año era esto más o menos? empecé yo digamos en el 2020 20 pandemia ajá exacto y pues prácticamente me aventé pues ya todo hasta el fin de año o sea como proyectos pequeños realmente ya para el 2021 fue cuando ya empecé con proyectos ya que me empezaban a pedir que oye quiero a lo mejor un mueble más grande en ese entonces me recuerdo que me pidieron un mueble que era para consolas de videojuegos que fue mi primer mueble como más grande entonces medía como 2 metros de largo 75 de alto y de profundidad como 60 pero pues eran espacios para meter consolas y aparte cajones entonces dije bueno ya me sentía como más preparado para hacerlo me lo aventé digo que el chavo de hecho me dijo si quedó porque él me mandó su diseño me mandó y me dijo sabes que estas son mis medidas este es el diseño que quiero necesito que sea específico en donde te estoy pidiendo cada cosa porque ya tengo medidas de mis consolas y quiero que todo entre perfecto entonces cuando yo lo desarrollé y lo termino me dice no está justo así como como te lo pedí así está y súper bien no pues ya si obviamente tú fuiste incisivo en eso exacto en el plano si porque tengo que salir si fue como que necesito que me quede así como que lo estoy pidiendo ok ok pero tengo que nunca batallé tanto con la parte de las medidas porque si traía como esa digamos escuela de mi papá en donde si tienes que ser como preciso en eso yo creo que mi punto más complicado era el a lo mejor de repente cómo iba a armar o las dudas que tenía cuál era como la manera correcta pero de repente ya empezaba a preguntar ya decía no pues fíjate que así intentaba y quedaban bien entonces afortunadamente hasta el día de hoy de los muebles que me ha tocado aéreos nunca me han dicho ya es que ya se me cayó entonces yo que porque dices bueno a lo mejor los que van abajo hacia el suelo pues puede que se muevan un poquito pero pues los que van colgados son los que de repente ahí es donde se ve si armaste bien entonces digo que esa era como más mi dificultad pero básicamente pues yo así así empecé digo o sea yo creo que se me complicó más la parte de los barnices este de un poco del ensamblado y también creo yo que pues obviamente estoy en un proceso donde tengo que seguir aprendiendo mucho porque hay otras cosas que no he hecho o que todavía desconozco como hacerlas pero digo ya afortunadamente hoy en día después de conocer ya tanta gente de la comunidad de carpintería ya creo que a mí es más fácil porque ya puedo hablar y decirle oye fíjate que tengo esta duda no tengo tanto el conocimiento de cómo hacerlo échame la mano a lo mejor pues explícame dame una clase no sé voy te visito en tu taller y este sabes alguien alguien que yo últimamente le he tenido mucho aprecio es a Edgar a Toro Luna es de las personas que me ha ayudado mucho o sea de otros proyectos que he estado sacando en donde le marco le digo oye fíjate ahorita que está así así no la neta eso nunca lo he hecho no ah no pues puedes hacer esto esto y esto y me ha ayudado bastante le mandamos un saludo al Toro Luna exacto este y sí pues me ayudó bastante afortunadamente de allí empezaron a caer ya proyectos más grandes que afortunadamente han hecho que que pues que sobreviva este emprendimiento no porque así fue como empezó todo y pues complementándolo sí con te digo pues los otros trabajos que de repente puedo hacer en donde pues está el CCTV a lo mejor los champas que tengo que le caen sobre todo más a mi amigo entonces complementando un poco con eso entonces pues así es que he logrado pues digamos sobrevivir a todo este tiempo ¿no? sí me han tocado momentos difíciles porque pues también en algunas otras ocasiones me tocó aprender a cobrar al principio pues también cobraba muy barato como todo pero pues lo importante es que como te decía yo al inicio cuando yo empecé pues venía con esa ilusión de decir pues quiero quiero este emprender y ojalá que se dé ¿no? en algunos momentos si no te miento también he llegado como a cuestionarme porque pues hay rachas tú sabes que hay rachas en donde baja el trabajo o hay algo o de repente no sé hay otros asuntos personales etcétera y ya te atrasaste con la chamba y luego para entregar y etcétera entonces si hay rachas en donde si no te miento también me ha costado mucho trabajo seguir porque a veces he dicho no pues mejor no hay como que a veces pues tú tengas un sueldo fijo sobre todo que yo estuve en lugares donde pues desde hasta cada semana o cada quincena o eventualmente tú sueldes seguro seguro ¿no? y aquí pues de repente sí te toca apechugar porque si sí a la mujer esta semana pues apenita se iba a llegar como para estar pagando renta los gastos exactamente pero afortunadamente ha ido en crecimiento no me puedo quejar este y te digo yo desde mi perspectiva siento que que mi ventaja un poco es el hecho de que pues si no llega de chamba de la carpintería pues hay como de otro lado de donde pueda rascarle también exacto buenísimo buenísima tu historia de cómo iniciaste hasta el proceso de ahorita pero bueno amigo una duda me surgió por ahí ¿qué te dicen tus papás de la decisión que tomaste al dejar la escuela? a lo mejor decimos híjole pues que te faltaba te faltaba un año un año para terminar tú le hubieras echado ganas o que no te hubieras dedicado pero que hubieras terminado porque X o Y esa situación digo todos tomamos decisiones somos dueños de nuestras propias decisiones responsables de nuestras decisiones y cada quien vive su vida como quiere yo siempre le he dicho yo no te voy a juzgar no te voy a decir nada cada quien porque yo también he hecho cosas que para otras personas dices ¿cómo es posible? pero pues para mí son posibles y es mi verdad pero bueno tus papás ¿qué te dicen? o sea oye te estabas matando en la escuela y luego es una ingeniería las ingenierías normalmente son más difíciles son de más matemáticas son un poquito más complicadas por eso en las escuelas de ingeniería entran 40 y se gradúan de un salón 20 o 10 personas por lo complicado que es pero ¿qué te dicen ellos? ¿qué te dijeron en ese momento? pues sí obviamente sí fue un regaño ¿no? porque pues también digo lo evalúas porque no es que perdón pero no es porque estuvieras reprobando o esas cuestiones sí o sea el detalle es que yo creo que pues sí llegó un momento en donde yo me cuestionaba te digo más era mi cuestionamiento en si realmente quería yo seguir hacia ese rumbo yo creo que no tampoco lo voy a negar en algún momento o yo seguí porque a lo mejor tú ahora te puedes pensar y decir oye pero ya te faltaba un año ¿no? ¿por qué no mejor acabaste? pero pues en ese entonces también entre la edad yo también tengo que reconocerlo pues un poco la misma dura y yo decía no pues sí ya estudio y ya acabo pero ya llegó un momento en donde digo que sí realmente me planteé el hecho de que pues no era lo que yo quería hacer ¿no? entonces dije ¿para qué voy a hacer que a lo mejor pues gasten más? porque pues al final del día ellos son los que están cubriendo el gasto digo porque yo también entiendo que hay gente que se paga su propia carrera ¿no? sí pero en este momento pues sí yo tenía el apoyo de mis papás entonces pero dije voy a seguir y si no lo voy a digo yo sobre todo porque en mi entorno había mucha gente que terminaba su carrera y no ejercía y estaba haciendo otra cosa entonces por eso era mi toma de decisión ¿sabes? en donde yo dije bueno voy a ir en ese mismo camino o sea es todavía a lo mejor otro año en donde se van a hacer gastos en donde se van a hacer estas cosas mejor no no estabas cómodo exacto entonces pues sí obviamente fue el enojo de decir oye pues ya gastamos ¿no? o sea la verdad también hay que ser realistas y yo creo que perdón que te interrumpa amigo yo creo que más el ya gastamos peor que es el ver que tu hijo te hablo como papá sí el ver que tu hijo pues ya está a punto de realizarse ¿no? de sacar una meta que yo obviamente estoy apoyando para que lo haga y a lo mejor económicamente lo que tú quieras sí 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 te hablo como papá y para mí lo económico es lo de menos la neta sí entonces ver que de repente mi hijo me dice ¡hey! ya no no espérame pero ya vas a terminar digo me pongo en ese no lo he vivido pero pero este me pongo como que en esa disyuntiva ¿no? pero al final del día bueno ahora tú me vas a concluir esa parte pero al final del día si veo a mi hijo feliz creo que vale la pena es justo hacia donde yo iba hacia esa línea digo en el momento fue el coraje ¿no? y pero digo pues yo planteé como la idea que traía y pues mis papás siempre fue digo creo que la gran mayoría traen como esa idea de lo que sea que realices pero hazlo bien ¿no? o sea no te vayan nada más como a medias a media claro entonces pues te digo si fue complicado si justamente yo creo que digo yo yo ya a estas alturas en el momento pues yo decía ya pues ya ya me voy a salir ya voy a como que lo tomaba más a la ligera ¿sabes? o sea por la edad sí te entiendo pero pero ya ahorita que lo vuelvo digo no pues sí porque pues también como dices tú mi mamá pues se preocupaba porque a lo mejor pues pensando en que iba a tener a lo mejor una mejor estabilidad quizá un mejor futuro etcétera o sea yo te voy a ser sincero creo que la gran mayoría de la gente traemos esa idea en donde pues teniendo una carrera vamos a tener un mejor progreso en la gran cantidad de veces yo creo que sí es este real pero pues también si te das cuenta las cifras de desempleo con con profesionistas también son grandes ¿no? o sea y hay mucha gente que se está dedicando a otras cosas así es entonces pues traemos esa idea yo creo que también mi mamá era como esa parte y fíjate que mi papá siempre fue como un poco más comprensivo pero mi mamá si era un poco más como que ¿cómo crees hijo? pero bueno al final del día respetaron mi decisión en el momento sí creían que como que la idea de la carpintería estaba medio alocada entonces por eso me dije no, primero buscaba trabajo y aprende porque hasta ese entonces yo había trabajado o sea trabajé yo siempre desde pequeño bueno digamos trabajar porque pues mi mamá vendían tojitos entonces pues era de que vamos a los tianguis ayudabas a tu mamá y tal cual pues digamos también un trabajo como donde tendría que obedecerle yo a un patrón pues era en este caso ella o con mi papá igual trabajando después de la escuela pero nunca había experimentado estar fuera de o sea siempre era como en el entorno familiar entonces fue cuando me dijeron ¿sabes qué? pues inténtalo pero en otro lado para que primero te des cuenta pues cómo está el asunto y fue cuando entré yo a estas empresas etcétera en fin después cuando pasó todo este seguimos con con el hecho de que pues yo no estaba a gusto cuando yo le volví a plantear a mi mamá y le dije oye mamá fíjate que pues es que yo sigo con la idea de entrar en esto de la carpintería y eso y me dijo pues es que si te gusta pues adelante y como te digo que yo empezaba a desarrollar algunos pollitos y pues los hacía bien pues sí como que yo creo que fue cuando dije no pues sí yo creo que este cuate sí tiene como ya la idea bien metida pues que ya le busque por ahí y este yo creo que lo más complicado en este caso para mi familia pues fue eso de que nunca había aprendido yo nada de carpintería y quería aventar así solo pero pero ahí también ven la capacidad que tienes exacto es capaz porque yo creo que si eres una persona que en tu vida habías agarrado un martillo oye espérate hijo sí yo creo que si hubieran insistido más en esa cuestión de oye hijo es mejor piénsalo bien este estoy más incisivos ¿no? sí 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 porque lo habían tomado así como que no es que yo creo que lo está agarrando como una moda ¿no? como algo pero pero pues ya veían en ti esa capacidad que tenías exacto te digo en el caso de mi papá la verdad es que siempre ha sido como muy se ha mantenido como al margen en el momento que yo le platiqué eso de que quería entrar a la carpintería se le hubiera dicho no este cuete o sea nunca lo he intentado y como quiera hacerlo pero al final del día yo creo que pues como tú dices sabía como de la capacidad que yo tenía porque por ejemplo antes de todo esto te digo cuando yo me casé hice digamos los accesorios para la vivienda donde estoy yo de la parte de herrería los hice solo y pues el vio que lo pude hacer solo entonces yo creo que también fue como decir ah pues sé que sí sí puede hacerlo o sea yo a lo mejor me voy a escuchar un poco no sé cómo decirlo no por el suntuoso pero pues traía buena escuela ¿sabes? entonces él me dijo pues sí si tú ya tomaste la decisión y ya estás consciente también de lo que va a implicar adelante y mi mamá yo creo que ya también con el paso del tiempo al ver que yo ya no estaba tan a gusto te digo en el otro trabajo de lo que era el depósito y me dijo pues inténtalo inténtalo y pues no te quedes con la duda también y hoy en día yo creo que por ejemplo mi mamá que es la que tengo como que expresa más su sentir si es como de que no pues me da gusto que ya estés agarrando tantos trabajos que ya hayas hecho esto que le iba a decir que ibas a hacer o sea este proyecto si le vas a poder desarrollar etcétera y más porque pues te digo a lo mejor eso no lo comenté en el vídeo pero yo estoy en una historia que está en la casa de mi mamá y pues ya que la gente ahorita así ya pasa y que ay es que ese hijo si trabaja bonito o sea digo le ha tocado o no es que si trabaja bien o es que lo vengo a buscar porque ya me lo recomendaron etcétera entonces ya es otra perspectiva porque pues si también ya le da gusto que diga ah no pues sabes que pues ya te vinieron a buscar o es que eso ya me dijo la señora que si le gustó como le hiciste su mueble etcétera entonces yo creo que ya en este punto y te digo me lo ha dicho porque yo más si me lo ha dicho sabes que pues si yo me siento orgulloso de ya lo que eres ahorita en estos momentos y también en el momento en los que a veces yo he como dudado porque pues a veces si te vas a dudas también me he dicho no pues échale ganas y no te desesperes pues esto es así y te digo al final del día pues como también les tocó vivir esa parte de la parte en donde pues hay momentos buenos malos entonces pues se hace como aguántate aguántate aprieta un poco más no te desanimes échale ganas y si puedes etcétera entonces pues tengo que yo creo que parte también fundamental en que yo haya podido este continuar hasta ahora pues es el apoyo de mi familia de mi familia y de mi esposa la verdad es que mi esposa pues siempre es el apoyo incondicional y de hecho para ser sinceros yo al principio los dudaba mucho o sea dudé mucho en emprender esta parte o este camino pero fue la que me dijo no si puedes échale ganas y siempre me ha estado apoyando digo yo he visto otros videos del podcast donde por ejemplo estaba este Roger Roger ¿vale? la vez que decía que siempre cuenta mucho el apoyo también de tu pareja de tu caso etcétera entonces yo también pues he tenido ese apoyo incondicional en donde también de repente pues ha habido momentos difíciles y pues toca estar aguantando también y digo eso se valora mucho ¿no? porque pues creo que también para que tú puedas continuar es como que tengas ese apoyo así es pero si te digo bueno a lo mejor me desvió un poco pero al final del día al principio pues si fue un regaño ya hoy en día que ven que que si puedo desarrollar el oficio que a lo mejor yo sé que también estoy consciente que todavía me falta hacer otras cosas que también implican cierto grado de dificultad pero ya no voy con ese miedo ¿sabes? o sea ya sé que a lo mejor puede que no 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 me salga la primera pero pues voy a seguir intentando y no es como que ah pues como ya me salió mejor voy a buscar otra cosa ¿no? entonces yo creo que es eso pero si ya hoy en día yo creo que ya están más tranquilos de ver que yo estoy contento de que este estoy desarrollando esto y que pues ha ido prosperando ¿no? porque al final del día pues también estaba la incertidumbre de que pues podía no funcionar y ya pero eso es lo que pasó está bien y bueno preguntamos toda esta historia no por por chismosos ¿no? no es un programa de chismes ni demás pero ¿te das cuenta como las historias? yo que exactamente que he entrevistado pues ya varias personas pues si te das cuenta que todos trabajamos en lo mismo pero todas las historias son diferentes aunque ahorita que lo reflexionaba con lo que nos platicabas el apoyo que tenemos de la familia en este caso las esposas siempre ¿no? siempre he mencionado a las esposas es el punto medular yo creo o el apoyo principal de nosotros como se puede decir o sea carpinteros armadores como le quieran llamar pero siempre es el apoyo principal ¿no? chéquenlo en todas las entrevistas las personas que tienen su esposa o están casados siempre mencionan a la esposa como el punto de apoyo nunca he oído una historia donde me digan es que mi esposa me dejó porque yo empecé la carpintería puede ser que si haya casos ¿no? sí, sí, sí sí, claro pero pero o sea aquí tiene mucho que ver obviamente el apoyo de la familia que es algo muy importante porque de ahí también nos impulsa tú mencionabas es que lo he dudado sin embargo mi familia me dice a pechuga tú aguanta tú aguanta porque viene lo mejor y eso es algo muy importante el apoyo porque a veces cuando estamos solos yo siempre lo he dicho cuando tienes un problema además no tomes una decisión triste no tomes una decisión enojado no tomes una decisión contento alegre porque a veces son decisiones muy erróneas exacto entonces reflexiona platícalo con en este caso la esposa el papá la mamá o los hijos si es el caso que tengas hijos pues yo creo que vas a tener una mejor decisión creo yo entonces qué buena qué buena reflexión qué buena historia nos has contado desde tus inicios porque son pocos años normalmente ¿qué le preguntas a un carpintero? no, 20 años ¿no? 15 mínimo 10 ya pero son casi 4 años lo que llevas ya son 4 o sea ya en forma ya fueron 4 ya porque tengo que empecé abril del 20 y ya acaba de pasar abril de y también es un don o sea me refiero a que también es una no es que repito no es que el trabajo el oficio se te dé en automático también es algo que ya trae uno sí ¿a qué voy? yo te conocí en la posada carpintera me parece tú ibas como un suscriptor exacto sí y apenas empezabas con la carpintería tenías poco sí meses yo creo pues sí prácticamente estaba cerrando ese año sí porque obviamente fue la posada en diciembre yo lo conozco ahí y te das cuenta en la charla en la plática ya entre las cervecitas y demás pues te das cuenta que sabes platicábamos y opinabas pero no opinabas con una opinión al aire opinabas porque tenías ahora sí como decimos acá en México tenías los pelos de la burra en la mano con el conocimiento y no era una opinión tampoco presunciosa ni nada era una opinión sincera y en esas cuestiones es donde uno se da cuenta cómo es la persona y qué capacidades tienes yo te dejé de ver de ahí y de repente me entero que ya tienes tu canal o empiezas en las redes sociales cómo empieza todo esto fíjate que o ya lo tenías sí justamente bueno voy a como otra vez a lo mejor regresar un poco a la historia volvemos otra vez con mi esposa yo siempre he tenido como o había tenido ese problema como de expresarme ante la gente ante el público me costaba mucho trabajo entonces ella siempre me decía pues es que haz algo que te ayude que te apoye ella está en la parte de comunicación o del periodismo entonces me decía pues haz algo ponte a hacer videos este algo para que vayas mejorando como esa parte también yo entiendo que en ocasiones no tengo la mejor visión este no sé expresarme como te digo justamente con el público a veces pues sí traigo la idea en mi mente pero ya cuando me empiezas a decir ya revolví todo entonces me decía pues mejor si sientes que estás como en ese problema pues ponte a hacer algún video trata de irte soltando etcétera dije bueno entonces por eso es que yo empiezo con el canal y porque pues de repente también cuando en algunas ocasiones me tocaba buscar sobre todo en YouTube algún video de no pues cómo se hace eso no está dije bueno pues entonces a lo mejor seré como ese como dices el parteaguas de empezar a hacer como hacia otro otro este rumbo por así decirlo sí, sí, claro entonces empecé yo como con algunos tutoriales pequeños en donde pues si no costaba mucho trabajo al inicio porque pues me trababa este en fin ya sabes lo de siempre no bueno no a lo mejor no lo de siempre porque pues hay mucha gente que sí ya trae como dices tú ese don de que te expresa de manera correcta todo lo que lo que está pensando de que trata de explicarte de que enseña muy bien no a lo mejor a veces nosotros o en mi caso lo que me llega a pasar es que pues me cuesta un poco el el tratar de explicar de manera correcta porque pues a lo mejor mi manera de entenderlo o de realizarlo no va como con la parte aunque lo hagas bien pero no no encuentras la forma exactamente entonces pues a lo mejor eso fue lo más complicado digo de ahí fue donde yo empiezo a conocerlos a ustedes donde se da lo de la posada yo había empezado como con el canal porque el canal realmente empezó desde el 2020 no recuerdo bien la verdad que es 2021 pero lo abrí pero no había subido nada o sea solo estaba pero no estaba ahí presente pero sin contenido ya fue cuando me animé a empezar a subir los videos dije bueno vamos a empezar y sí yo fue cuando empecé a sentir que me soltaba un poco más que decía bueno voy a empezar a explicarlo había gente yo creo que parte de que también tú puedas continuar es como te decía ahorita con la parte de la carpintería que llegue alguien y que te diga que tu video le está sirviendo o lo que tú le estás mostrando pues le está sirviendo como para continuar porque te digo nuevamente allí al inicio pues yo decía pues estoy subiendo videos y qué tal si nadie o sea no le sirve a nadie y obviamente pues al inicio pues tienes pocas vistas entonces tú tienes como que un parámetro exactamente y yo decía pues bueno pero ya cuando llegan los primeros comentarios donde ah no pues me sirvió tu video porque no había encontrado a lo mejor algo al respecto que eso es a lo que yo iba y que yo creo que para serte sincero hoy en día he descuidado un poco esa parte porque mi canal justamente por eso se llama así porque era va enfocado hacia la parte en donde pues de repente hay gente que sí te explica pero a veces también creo que te explican muy rápido entonces como que la gente se llega a perder entonces trato como de hacerlo a mi manera explicarte lo mejor posible pero pues a veces ya por el trabajo se me complica un poco entonces a veces ya nada más grabo los videos y trato de que se vea como lo fundamental pero ya no estoy en ese proceso de explicarlo creo que ya me he desviado un poquito para ser honestos como de esa parte en donde pues el canal surge como para ayudar a esa gente que de repente pues está desarrollando sus propios proyectos que está haciendo así que hazlo tú mismo en donde quiere hacer ciertas cosas en su casa etcétera y pues yo les explico a mi manera como lo estoy realizando porque pues no significa que yo tenga la verdad absoluta o que sea el proceso correcto yo lo explico donde yo lo hice me funcionó o sea como lo hice más no como hacerlo exactamente para que la gente a lo mejor de ahí sienta un apoyo porque a mí yo creo que a lo mejor muchas veces te ha pasado tú llegas y ves un video y dices pero a lo mejor puedo hacerlo de cierta manera pero ya te ayudó a tener una idea o a enfocarte mejor sobre cómo es que debes de llevar esa línea para desarrollarlo entonces creo yo que a lo mejor ahorita pues se me ha complicado un poco porque pues también por el trabajo ya no me permite de repente estar grabando y pues tienes que avanzar ya estamos en otro punto en donde pues ya tienes que seguir con esa esa parte donde a lo mejor antes sí me daba el tiempo para poder estar grabando estar explicando y ahorita pues de repente ya no porque hay que sacar la chamba y hay que hacer esto y pues también de repente se me ha complicado porque lo que te decía hace ratito que estoy en una zona en donde hay un montón de ruido entonces se me filtra bien feo el ruido de repente que de los carros las motos etcétera y te digo pues yo empecé así el canal con apoyo nuevamente de mi esposa y pues empiezo a desarrollarlo conozco a a varia gente ya de las que estaban pues obviamente como más más fuertes por así decirlo y pues yo empecé con con este con mandarme un mensaje ya sabes en los comentarios de las publicaciones etcétera yo creo que la primer persona que como que me dio esa ese espacio la oportunidad como de de convivir pues fue fue Manuel Carmona que fue el que yo le dije ah pues vi que van a hacer la posada y eso me dijo ah que tú estás en esa que no sé qué pues lánzate y que no pues a todo dar no porque pues en ese momento para mí pues era así como que ah que chido que voy a conocer a la gente que que ven videos que que si le tengo un respeto que que voy admirando por todo lo que está haciendo y sobre todo porque también ya me empezaba a dar cuenta lo difícil que a veces es que tú le destines un tiempo o tu tiempo a esas cosas ¿no? porque pues justamente como te lo veía yo en el video de este Roger que a veces pues tienes que sacrificar tiempo de calidad con tu familia para hacer este pues este estar editando tu chamba porque es una chamba exacto y te digo y te digo pues yo al final del día le hablaba y decía no pues si es que ellos están sacrificando tiempo de la mejor que podrían no sé si aprovechar en otra cosa pero pues al final del día te están dando un tiempo para ti como espectador o como como este suscriptor no sé para que tú puedas a lo mejor hacer ciertas cosas ¿sabes? entonces por eso yo cuando me dijo no pues ven pues encantado tengo que decir ya ves que hasta estaba ya haciendo mis bromas que les dije no siento mis piernas si de la emoción ¿no? y la verdad es que te da gusto porque ya es cuando llegas y pues una cosa es conocer a la gente por medio de los videos porque al final del día pues tienes como otra postura a lo mejor donde de repente eres más serio pues estás explicando no puedes estar como en un rato de cotorreo allá en ese momento en donde pues ya los vas conociendo que a lo mejor pues sí dichas un poco más el relajo etcétera este conoces otra parte de ello ¿no? y yo en lo personal siempre he valorado mucho esa parte que la gente me permita a mí conocer como pues otra otra perspectiva de su vida ¿no? o sea no es lo mismo que yo nada más te vean los videos donde me estás explicando a donde ya pues conozca otra faceta en donde pues ya estamos conviviendo ya estamos platicando no a lo mejor estamos platicando solamente de de la parte de creación de contenido de la carpintería sino a lo mejor hasta de otras cosas y eso yo lo valoro mucho porque creo que en general la comunidad se ha embonado bien ¿no crees? desde mi perspectiva ha embonado bien o sea todos tratamos de respetarnos todos tratamos de poner o apoyar con lo que sabemos y este pues sí o sea yo a lo mejor hoy en día puedo decir que decidí también seguir en la creación del contenido porque pues yo lo veo así digo bueno a veces cuando tú te juntas con ciertas personas que van hacia un camino erróneo a veces te llegan a jalar ¿no? claro pero también es la inversa tú los ves a ellos que le están metiendo que están chambeando que ah pues yo también o sea si ellos están yo también quiero hacerlo yo también puedo dicen por ahí dime con quién te juntas y te diré quién eres si te juntas con un vicioso vas a ser vicioso si te juntas con un exitoso pues lo más probable es que llegue a ser exitoso el único vicio es el de las herramientas nada más sí y de repente otro que se encuentra uno por ahí a veces pero sí mencionas algo muy cierto y yo lo viví y tú lo viviste en el encuentro maker donde la comunidad pues como tú dices embonó compaginó la verdad es que fue un evento que a mí en lo personal rebasó las expectativas o sea teníamos en mente o en mi caso tenía en mente algo y fue más allá al siguiente día no me la creía hasta me me hipermé del yo creo que de la emoción de la emoción además ese día estaba los nervios a full sobre todo en la mañana sí, sí, sí nervioso estresado como que no lo no lo dimensionaba sí termina ese día ves que nos fuimos un rato al taller de Eric estuvimos ahí pues conviviendo estuvimos ahí echando un poquito de relajo y al otro día avanecí malo dolor de cuerpo gripa o sea se me bajaron las defensas así cañón entonces es parte de de todo lo que viví del estrés pero te pones a reflexionar de todo lo que fue y dices wow o sea qué chido que creadores de contenido que el público en general que las marcas o sea todos los que tuvieron algo que ver en este evento pues embonamos sí creo que íbamos sobre el mismo mood sobre el mismo objetivo y todo se dio así padre obviamente con ciertas cosas que mejorar era la primera vez pero la verdad es que ahí es donde me doy cuenta y bien lo mencionaste la comunidad la comunidad cómo va creciendo cómo vienen otras personas atrás la cercanía que tenemos con los suscriptores tú date cuenta de repente que hacemos algún en vivo y se conectan y ya los conoces ya los ubicas tú como creador de contenido digo no es en mi caso que tengan cientos de miles de suscriptores pero ya ubicas a los que se conectan más seguido exactamente entonces los ubicas y ya está cuando no se conectan dices ah caray ahora no me comentó ¿no? ¿qué pasó? y cuando se vuelve a conectar la siguiente oye ya lo extrañabas como si fuera tu cuate y es eso es la comunidad o sea es lo bonito de esto porque al final del día no somos creadores de contenido que hagan contenido como que hagamos una canción o un concierto o que andemos bailando o que hagamos bromas en la calle no somos un gremio el cual hace contenido para educar para educar exacto entonces tenemos creo yo más responsabilidad y que el suscriptor te agradezca como tú lo mencionabas hace rato oye te agradezco porque esto no lo encuentro en todas partes la verdad es que es algo que que se agradece mucho hacia el suscriptor y es lo que a nosotros no sé si te pase nos alienta a seguir creando más si no es fácil ahorita ustedes no lo ven pero pero para hacer esto pues si si necesitas tiempo que a lo mejor inversión en equipo que a lo mejor esto lo otro pero cuando ya lo estás haciendo o ves el resultado final y dices no manches valió la pena valió la pena es más aunque no tenga muchas vistas con que a 100 100 vistas le haya servido a 90 personas yo creo que con eso te das más por bien servido o no sé qué opinas si yo creo que o sea lo mismo como venimos mencionando siempre digo yo desde mi no creo que solamente yo en general todos los que tenemos un canal o estamos creando el contenido lo hacemos para apoyar a esa gente y pues para compartirlo lo poco o mucho que sabemos y en el momento en el que tú ya estás recibiendo un comentario en donde alguien te dice sabes que este pues tu video me sirvió de mucho o te digo a mí sobre todo eso ya traigo una idea más clara de cómo puedo desarrollarlo adelante lo que te comentaba yo a lo mejor a veces quizá mi en el caso de mi canal pues no está solo enfocado en la carpintería o sea traigo de repente un poco este te digo lo que sabía de telecomunicaciones lo de los arcades que digo que es ahorita lo que hice en el curso del armado de tableros del CNC estás entrando en el CNC ahorita nos vas a superlaborar un poquito de eso entonces digo el mío si está como un poquito más diversificado digamos pero el punto es porque pues yo siempre trato de compartir lo más que pueda desde lo que o las vivencias que yo he tenido lo que he experimentado etcétera entonces el hecho de que ya llegue alguien y te diga no pues es que sabes que ya me sirvió justamente a lo mejor ahorita en el caso lo que más me ha pasado es con algunas herramientas que he reseñado que llegan y me dicen no pues es que sabes que quiero comprar una herramienta pero ya vi tu video y ya me ayudó como para armar una vez exactamente ah pues que bueno adelante o hay gente que dice sabes que ya lo vi pero de todos modos tengo la duda de si me va a funcionar para esto yo así hasta el momento trato de contestarle a la mayoría de la gente que me va preguntando y entonces pues ya y tratar de apoyarlos oye sabes que pues es que es así o a lo mejor te va a funcionar un poco mejor respecto a lo que yo sé pero también sabes que si yo no sé pues puedes acercarte a tal persona que tiene un poco más de conocimientos que a lo mejor te pueda apoyar y pues ya y así ha pasado que nada es que fíjate que me mandó un mensaje de tal persona que tú le dices si pues yo le dije que tú lo puedas apoyar para que este tomara una mejor decisión o para que hiciera tal cosa y pues ya pero al final del día creo yo que la ventaja de esto y como te decía también ninguno de nosotros es como envidioso de que digas no pues si no sé pues vaya a ver como le haces no yo si yo sé que no puedo le voy a decir hoy sabes que pues ve con Richard y Richard a lo mejor porque yo he visto que Richard lo ha hecho o Richard sabe cómo se hace o no sé creo que todos en general como que vamos en ese camino entonces la ventaja es que esta comunidad creo yo que no es envidiosa solo es este el punto en donde todos hemos sabido apoyarnos donde todos tratamos de que mejor crezca en lugar de que se fracture exacto así es oye amigo ahorita me acordé del CNC ¿cómo será esto del CNC? ¿por qué incursionas en el CNC? fíjate que a lo mejor así como te he venido haciendo toda la plática de repente pues hay hay cosas que van saliendo y que son como más inquietudes que por querer realizarlo porque digo por ejemplo en el caso del cableado o bueno de las telecomunicaciones si era mi idea de decir ¿cómo funciona? ¿no? ¿cómo trabaja? por eso entré ahí ¿cómo lo hicieron? exactamente exactamente entonces así pasó yo veía los CNC y dices ya no pues si esa máquina pues te debe facilitar mucho el trabajo en ciertos proyectos que vayas a realizar ¿no? siempre he estado yo también como un poco con la parte de la computación digamos donde aprendí pues yo a lo mejor a editar imágenes a programar obviamente no así como cosas tan complejas pero si tengo como la noción de cómo se realiza entonces yo veía el CNC y decía no un día quiero tener una máquina porque voy a realizar a lo mejor estos proyectos y me va a ayudar y le platicaba yo a mi esposa ¿no? así no pues fíjate y hasta que yo creo que ahí sí a lo mejor como que era tanta la insistencia y me dijo pues si crees que va a funcionar para tu trabajo y eso pues entonces hay que comprarlo y digo no pues es que yo siento que sí ahorita con todo o sea como ya el camino que llevaba yo pues decía sí, sí me va a funcionar y entonces ya es cuando decido yo decir bueno pues compro compro la máquina y pues ya ya he hecho varios proyectos que sí me han ayudado bastante sí, lo que hemos visto en redes pero yo creo que todo lo que lo que he hecho en algún momento de mi vida que me ha tocado aprender este es como el que me ha costado un poco más de trabajo o sea sí siento que ha sido un poco más más complicado no sé si este a lo mejor porque entré totalmente en cero o sea no sabía en absoluta verdad yo me aventuré a comprarlo pero no había visto ni cómo se manejaba ni las fresas que se ocupaban o sea nada ya llegó cuando llegó dije pues lo armo y ya pero digo o sea afortunadamente como que trata de o encuentro rápido las maneras de hacer funcionar las cosas o aprendo rápido entonces y ya traes unas bases exacto entonces te digo pues ya agarré intenté como una vez que empezó como la primera vez a echarla a andar ya hasta pues dices ah no pues sí ya está bien padre ya soy mago ya soy el mejor exacto no pues sí la verdad es que también siempre es esa distracción que digas bueno no sabiendo y que ya venimos a echarse a andar pues eso quiere decir que no soy malo ¿no? claro y este pues sí me ha costado un poco de trabajo ahorita pues desafortunadamente bueno no desafortunadamente creo yo que no le he dedicado el tiempo necesario para poder explotarlo tal cual debe de ser porque como te digo pues he tenido trabajo de la parte de la carpintería y también de los otros oficios que te platicaba no he dedicado como un tiempo especial como hacer la promoción en el negocio para que la gente este pues empiece a pedirme como más piezas más trabajo cuando lo compré ya traía como algunos trabajos que pretendía hacer con él entonces por eso fueron los primeros que salieron pero ahorita de momento digamos que estábamos como estancados porque no no ha salido todavía tanto este en esa parte y te digo yo empecé con el CNC pero desafortunadamente bueno no desafortunadamente si no soy como de que bueno ya ya está y ahora que se puede mejorar o que se puede hacer entonces ya agregué el módulo láser para hacer corte láser también con la máquina y te digo pues así voy experimentando voy experimentando te digo afortunadamente pues siempre he estado en el apoyo de mi esposa que también es muy paciente como platicamos hace rato porque luego hay días en los que me mandan mensaje ¿qué pasó? ¿por qué no has llegado? ¿por qué ya son las 7 de la noche y ya estoy todavía ahí con la máquina pues hallándole ciertas cosas viendo por qué me falló a lo mejor cuando mandé a hacer algún corte etcétera y todo bien ¿no? sí, sí ya voy para la casa ¿y no te quedas lejos tú? estoy como a unos 20 minutos más o menos ah ok ok sí o sea no estoy tan retirado ¿no? pero normalmente digamos yo estoy en la casa aproximadamente a las 8 de la noche pero pues digo a veces por trabajo o lo que sea pues si me queda más pero cuando yo sé que me voy a quedar si le aviso ¿no? sabes que hoy voy a llegar más tarde entonces para que no no se esté preocupando pero luego hay veces que ahorita sobre todo con la máquina que estoy ahí cortando me entretengo y estoy viendo no hay como para sacar sobre todo a lo mejor algunos cortes diseños etcétera como niño ajá exactamente porque todo lo que así en ese proceso en donde estoy aprendiendo estoy viendo digo he tenido que aprender sobre las fresas yo pensaba que nada más le ponías una fresa del mismo router y le vas a una recta y ya con esa no pero pues es que también ya hay diferentes para el proyecto que vayas a realizar ¿no? y entonces todavía estoy como en esa parte del aprendizaje pero este pues espero ya en estos días como que sí ya este enfocarlo un poco más en el negocio para que también ya empiece a trabajar un poco más la máquina ¿comperse de media hoja o de ojo? es tres cuatros de hoja digamos porque te cortes de un 80 y un 20 un 80 por medio o sea si tiene buen rango de cortes para buenos proyectos sí buenísimo sí y digo a lo mejor no no me quejo yo del equipo solo creo que me debí de haber asesorado mejor porque digo también en ese desconocimiento ajá porque si llegaron otras personas en algún momento cuando recién la compré que me decía oye es que quiero que me voy a hacer tantas piezas no sé un señor yo me dijo que 300 piezas de una figura dije después me puse a pensar dije no pues lo voy a quemar porque como tal el equipo no está diseñado como para que le metas tanta carga de trabajo o sea este es un CNC o sea este es un CNC que es como más pues llamémosle casero por así decirlo sí porque ocupa un router exactamente no es el spindle que va con con ves que ya viene con refrigeración exactamente el sistema o el armazón por así decirlo es más este sencillo no es tan robusto como los otros entonces cuando tú vas a realizar un proyecto a lo mejor justo y justamente por eso quería platicarlo pero vi el otro día un video que subiste con el amigo de Grosmar que decía el de una fresa y cuánta profundidad había que meterle y dije bueno eso se lo puede meter pero en tu equipo porque si yo lo meto al mío se me desfasa porque es mucha la profundidad que le estoy pidiendo al equipo para lo que puede dar entonces digo ya a lo mejor en algún momento si quiero hacer como un video para que la gente también sepa y yo no me quejo porque a lo mejor yo no le voy a exigir tanto pero he visto mucha gente que se anima a comprar como este tipo de equipos digo más más básicos y quizá lo que necesitan porque pues están sacando producciones así bien importantes y pues si necesitan ya un equipo que obviamente es más costoso pero pues si te vas a sacar el trabajo más rápido no lo vas a forzar tanto etcétera pero si así llegó y te digo pues ha sido un proceso de aprendizaje en donde todavía estamos yo creo que está bien el equipo que compraste yo creo que está bien para como tú dices ir ensayando es como cuando dicen digo hago una analogía rápida cuando aprendes a manejar que te dicen no pues quiero manejar pero no tengo carro no pues cómprate uno ah pues uno que me sirva como para darle en su madre y que no me duela tanto el echarla a perder yo creo que es una analogía yo creo que es ajá si sería sería como porque ahorita yo me pongo a pensar y digo si también es una inversión fuerte porque si lo compras con una herramienta bueno no como las de Erick ¿no? una festa una más de terrenales una más de terrenales un ejemplo cinco mil pesos ajá a lo mejor una herramienta promedio digamos una empresa más barata más cara contra uno a pesar de que este equipo es uno básico pues si hay una gran diferencia ¿no? pero ya ahorita que lo evalúas dices bueno este pero si lo descompongo si le llega ya pues no me va a dar tanto como uno ya de no sé el más económico que te funcione lleno unos 150 mil pesos ¿no? sí más o menos ahí andan y eso dependiendo del tamaño de lo que te va a cortar y también depende de las especificaciones porque hay quien pide para hacer en 3D modelado 3D y obviamente tiene que ser la guía más grande entonces dependiendo también sí sí te digo entonces pues sí también fue la inversión fuerte digo todavía sí estaba yo como el el meme ese que decía me quedé un mes sin comer con los calzones rotos ¿no? no pero bueno yo creo que a lo mejor lo más importante para mí en estos momentos es ya darle un poco más de auge a esa parte para que también ya vaya saliendo pero sí crea un este un plus en tu trabajo sí y también velocidad porque no es lo mismo que yo corte con mi caladora unas letras o una figura a que lo haga con un CNC sí porque lo que yo he explicado luego en los vídeos que hago en Grotmar pues en lo que está cortando el CNC yo ya estoy haciendo otra cosa exactamente ya vengo y quito y ya y vuelvo a programar y otros cortes y demás es lo que te ayuda el CNC está automatizado o sea es como si mandaras al chalán hacer algo pero pero al chalán pues no le tienes que dar aguinaldo no te cobran no fíjate que sí es solamente una de las cosas que yo creo que sí del plus como dices tú porque hace un tiempo llegó una persona y me decía que necesito este no sé me dijeron que yo no sabía exactamente cómo se llamaba me dijeron que son rascadores para gatos que básicamente es un cubo con un circulito y como un rascador y arriba igual la misma tapa para que el gato se suba no pues necesito tantos pero necesito por acá le dije no pues sí me los aviento y la gente haciendo ahí en chinga pero sí me ayudó mucho porque justamente los círculos los corté con la máquina y entonces mientras yo estaba ya empezando a armar las otras partes del cubo ya nada más esperé que terminara de cortar iba cortando sacaba cortaba seguía armando y la máquina seguía cortando entonces sí me optimizó un poco más esa parte del tiempo y este pero te digo a lo mejor hay que evaluar solamente con la cantidad de trabajo que vas a realizar claro ¿qué tiempo de descanso le tienes que dar a ese? pues yo me preocupo más por el router que por el equipo porque el equipo según el fabricante puede trabajar todo el día no hay problema pero yo siento que el router pues sí lo forzas digamos porque como es un equipo normal es un maquita de todos modos en el manual ¿pero de cuántos caballos es ese? no creo que hay que ser como de tres cuartos o sea más o menos arriba del de palma de hecho es como la misma versión pero con velocidad variable ah ok sí es digamos porque la versión es que ellos te venden es el maquita el de palma tradicional que casi la mayoría conoce ajá y la versión como digamos un poco más arriba sería la del router de velocidad variable que te digo son cosas que vas aprendiendo porque este cuando yo lo iba a comprar de hecho lo compré por otro amigo que tengo también de TikTok que le pregunté por qué lo tiene y dije oye es que fíjate sí pero cómprate mejor con velocidad variable porque dependiendo de los proyectos que vayas a hacer a veces necesitas que sí sean las revoluciones diferentes porque digamos pues en este caso nosotros normalmente ocupamos el router con la madera pero aquí ya el equipo que te permite cortar este acrílicos no sé si ubicas el alucubón que es como son dos capitas de aluminio y en medio viene como una capa de goma bueno pero son digamos materiales ferrosos no ferrosos perdón algo así exactamente entonces pero a veces para algunos sí necesitas que la velocidad sea más baja y no vayas a tanto y como mencionas todo el tipo de broca también exactamente entonces digo pues son cosas que también he ido aprendiendo porque al principio pues sí yo agarraba y ponía ya lo eché a perder ¿no? y otra vez así y la verdad es que digo dentro de todo la ventaja de esto que te decía nuevamente volviendo como a la comunidad o a la creación de contenido es que he encontrado a otras personas que les digo oye fíjate que me pasó eso no estás usando la fuerza adecuada le estás dando muchas revoluciones estás bajando muy rápido o tu avance está siendo muy rápido o sea son parámetros que ya he ido aprendiendo pero me ha ayudado mucho también en la parte de que ya pues la gente también ya te apoya como en esa parte perfecto amigo perfecto y pues bueno la verdad es que ha sido una charla muy muy entretenida la verdad es que es la primera vez les repito que hago este tipo de formato la charla así es prácticamente muy distinto sí aunque digo no es porque las charlas en vía remota pues sean malas charlas no al contrario son muy buenas charlas pero sí tal cual el ver a la persona interactuar y de repente interrumpirla o así como de repente se me da pues este es un poquito más fácil aparte de que creo que compaginas un poquito más con la persona y bueno aunque mejor en la edición me voy a tardar un poquito más pero bueno es parte de fíjate amigo que bueno ya está estamos casi por terminar digo el formato de podcast es un poquito más cortito que hacer un live una transmisión en vivo pero fíjate que en esta temporada he implementado una dinámica donde el invitado en curso en este caso tú nos responde una pregunta que nos dejó el invitado pasado el episodio pasado y a su vez tú nos vas a dejar una pregunta la que tú gustes para el siguiente invitado no sabemos quién es ok porque en sí te podría decir que del invitado pasado hacia ti pues tenía programadas otras dos que ya no se hicieron entonces no te puedo decir ah es fulanito como para que se lo hagas en específico entonces nos dejó una pregunta la cual pues nos gustaría que nos respondieras ok te digo es una pregunta que nos dejan hacia el aire pero pues este ya depende de ti si la respondes y la pregunta es la siguiente ante una dificultad en el trabajo qué es lo primero que se le viene a la cabeza hacer para digamos como para tomar la mente fría y poder de nuevo encaminarse en el trabajo no sé si se me entiende la pregunta qué acción hacer si yo estoy en un problema en el trabajo estoy hablando de un problema relacionado con el trabajo para poder continuar qué es lo primero que yo puedo hacer para tomar el herido y volver a continuar bueno luego pues esa es la pregunta que nos dejó nuestro amigo Mauricio Curín desde Santiago de Chile pues no sé si la quisieras responder ok pues mira ay si está como el enfoque creo que es este yo puedo decirte que a lo mejor en la parte de mi experiencia por nuevamente regresando a mi papá viendo cuando trabajaba me tocó muchas veces ver cómo se enfrentaba hacia ciertas dificultades como dice y pero pues obviamente ya la experiencia que trae o sea ya es como que pues no lo veía a veces ni siquiera como que se preocupara ¿no? es así como pues ahorita vemos cómo lo vamos a solucionar pero tranquila y justo eso o sea como tener la cabeza fría porque pues en el momento te empiezas a enojar de ay es que ya la regué ya esto o alguien más que se haya equivocado o sea un chalán digamos y empieza así pues obviamente creo que hasta lo decías tú mismo hace ratito no hay que tomar decisiones con con prisa con todo ¿no? exacto entonces yo creo que a mí me sirvió ya desarrollando el el oficio de la carpintería sobre todo el hecho de que yo haya convivido ya con muchas gentes o estar haber estado bajo presión este como para ser más tranquilo y pues primero analizar cuál es la situación y ya sobre eso pues ya tomas las decisiones ¿no? por eso siempre traten de tener ahí uno u otro trabajo no nomás se enfoquen en uno para que así vayan viendo cómo está la situación este pero entonces a mí me ayudó mucho sí no te voy a mentir obviamente las situaciones que se enfrentan o que tú ves a las que se enfrentan esa gente que en algún momento era la responsable de ti este no es la misma que a lo mejor tú vas a enfrentar en la carpintería digamos ¿no? claro o en tu oficio pero te ayuda mucho a mí sí al inicio pues sí me costó trabajo ¿sabes? te voy a plantejar una anécdota rápida que ya la había plantejado pero nada más para que te quede en el podcast de los primeros trabajos que hice fue una restauración de unos muebles que me pidieron llegó la señora y me dice no pues es que era una cocina pero eran los muebles bajos entonces quería como desarmarla por así decirlo o sea yo iba a ocupar los muebles bajos para hacer pero nada más como los gabinetes para una sala o sea porque eran de madera entonces quería que se les habían pegado formaica de manera muy fea a las puertas entonces los muebles eran de madera y quería que se los quitara y que los rebanizara y que hiciera todavía algunos ajustes para que quedara el mueble digamos como si fuera una cómoda me parece este no como credenza ah ok ¿sí me entiendes? como los recibidores digamos que normalmente están en la sala o sea iba a ser ese ajuste ¿no? cuando yo llego era de mis primeros trabajos aquí cuando ya este empezaba y me dice la señora no pues vas a hacer esto y esto yo lo coticé yo recuerdo perfectamente que en el momento le dije mire este mueble tiene la cubierta todavía de la cocina ¿no? o sea la este pues sí la que es como de formaica la 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 barra como barra la barra este le digo ¿se va a volver a poner esa? o usted va a ver que le va a poner encima o le voy a tapar yo la parte del mueble por arriba no nada más enfócate en quitarle la formaica a las puertas y que le re-barnizarlo segura no pues si nada si es tanto voy a gola chamba era un mueble grande bueno no tan grande igual más o menos como de un 80 60 75 80 no lo aguantaba yo solo entonces en esa ocasión le digo oye papá este no es el malo échame ahora sí que échame la mano para poder llevarlo y ahí vamos a llevarlo ya llego y este y sale la señora y lo ve y me dice oye pero no tiene la parte de arriba del del mueble ¿no? pues es que quedamos en que no no se iba a poner que nada más así me enfocara en esto y dice no yo te dije que quería y la verdad es que yo creo que ese fue la situación bueno la vez donde más he estado como más incómodo o más sentí la presión porque iba mi papá sabes o sea no me preocupó que la señora me hubiera dicho que quería sino porque yo dije no es la primera vez que mi papá me echa la mano ponte atento y le dije y ahorita nos vamos a tener que regresar con todo no ya dije no pues entonces me lo llevo y otra vez para trabajarlo y ya pero en ese momento te digo que justamente fue de las veces que también me tocó aprender porque le digo pues es que va a ser más y dice no pero es que como va a ser más y ya me diste el precio pero no sé qué pero yo en ese entonces igual a lo mejor a alguien le sirve de experiencia solo era trato pues de palabra no manejaba yo como algún tipo de contrato o algo así y ya y ahí vamos de regreso caminando porque en ese día me acuerdo que lo habíamos llevado en el triciclo de mi papá no estaba tan lejos del taller pero ahí vamos caminando y iba callado porque iba pensando me va a regañar y me iba a decir que como me hice bien las cosas y ya pues se me ocurrió sacar la plática y le digo ¿qué hubieras hecho? y me dice nada hay que resolver y dice hay que componerlo y digo no pero pues como ahorita que ya viste que me dijo que no me iba a dar y se le viste un papel no pues ¿qué puedes hacer? también no tienes manera de amparar claro dice si bien no es lo correcto también que ella actúe de esa manera pues yo lo que te aconsejo es que mejor ahorita hagas el trabajo se lo entregues queda bien dice y fíjate que después aprendí también eso ¿no? dice yo como lo estoy viendo creo que lo estás dejando bien y por lo que escuché todavía va a quedar como otros trabajos entonces entregáselo ya no le cobres lo que se supone que tú decías que le ibas a cobrar más y en la siguiente chapa se lo cobras o sea se lo anexas y yo dije no pues sí no tiene razón y sí o sea yo agarré trabajé el web lo entregué y le dije ah no sí quedó bien que no sé qué ahora le va ya después me hablé y me dice no sabes qué es que si voy a crear los otros muebles quiero que me los cotices pero como eran varios entonces te das de cuenta que como que cada uno le metiste ahí y me repartí y me dijo no sí no hay problema y se los trabajé ya ¿no? pero en ese momento te digo o sea fue como que el momento donde sentí como más tensión presión porque pues más que nada porque iba mi papá y porque yo pensé que me iba o sea como decía regañar y decir no pues es que como te pones a hacer las cosas así y eso ¿no? no es tan explosivo pero en ese momento sí como que como no me dijo nada yo dije que te había regañado y aparte dio pena ¿no? de que exactamente porque dije no pero no digo que yo creo que también eso fue como un punto importante para yo en otros momentos cuando me han salido como alguna adversidad así en alguna instalación o algo pues así pues lo tenemos que solucionar entonces este hay que hay que analizar cuál es la mejor manera no hay que hacerlo como también al aventón porque si no después trabajas doble entonces mejor con calma pues hablas con el cliente a lo mejor sabes qué me equivoqué o pasó esto o no sé y pues ya ahora sí que estando tranquilo tú pues como también porque si te alteras también a lo mejor el cliente se puede alterar etcétera entonces yo a lo personal pues digo sí ya la regué y obviamente que te vas a estresar o frustrar porque a lo mejor a veces en las que estás ya con la idea de que vas a entregar el trabajo te van a pagar y eso lo vas a ocupar para otra cosa porque a lo mejor pues ya necesitas hacer algún pago yo que sé pero pues a veces toca eso entonces trato de siempre ya llevar todo listo para no estar como batallando tanto con eso siempre vas a tener dificultades no va a faltar la vez que agorro pasa tubería porque pero ya por eso también aprendí a preguntarle al cliente oiga si es posible pues identificar si es que va a algo o no sé pero sí te digo yo creo que lo más importante es que uno esté tranquilo que guarde la calma y pues explicarle siempre a lo mejor al cliente dependiendo de lo que sea no sabe qué pasó esto y pues vamos a resolver no se preocupe me voy a encargar etcétera no hay problema y ya digo a mí la verdad es que siempre me ha funcionado cuando he tenido a lo mejor algunas dificultades al momento de que sí me ha pasado que a lo mejor corté mal una puerta y me quedó más chica digo no me ha pasado de las puertas de este de tambor ajá digo me ha pasado con algunas de closet o algo así pero este de las pequeñas pero este pues no ya la regué no pues déme chance y ya o sea al final ya lo resuelves pero el cliente también dependiendo de cómo te vea o sea que no seas como a lo mejor yo lo veo de esta manera como altanero prepotente o algo así pues está bien regresas ya lo pongo o sabes que es que pues no te voy a pagar completo hasta que no me traigas ese plazo también o sea estoy consciente de que sí la comunicación la comunicación exactamente entonces pues siempre lo mejor lo mejor es hablarlo y explicar ¿sabe qué? me equivoqué discúlpeme voy a resolver así y así en tanto tiempo no sé o sea dependiendo de lo que estés haciendo claro pero sí te digo afortunadamente yo creo que a mí me funcionó bueno me sirvió eso ¿no? ya haber experimentado como con otras personas que hacían este otros oficios que cuando se presentaban dificultades de esa manera resolvían la calma buenísimo pues ya ya está la respuesta de nuestro buen amigo Saúl a nuestro amigo Mauricio y pues ahora te toca a ti amigo una pregunta la que tú gustes ah caray digo puede ser sí sí crema que tú quieras estoy pensando me voy a arriesgar a que sea un carpintero te voy a decir no pues está bien a ver yo creo que ¿por qué cree que se que se haga como un cierto no sé si llamarlo descontento o como incertidumbre con los clientes cuando a veces tú le mencionas que le puedes hacer un mueble en MDF aglomerados tal vez y que la gente te responda que esos materiales no sirven o sea ¿a qué cree que se deba que la gente siga desconfiando de estos materiales? ah ok ¿si me entiendes? el ese estigma que se tiene acerca de esos materiales a lo mejor o sea esta persona a la que va a responder ¿por qué cree que se haya creado ese estigma de que a lo mejor esos materiales muchas veces dicen que no sirven perfecto cada quien habla como le va a la feria pero porque buenísimo pues ahí está la pregunta de nuestro buen amigo Saúl y pues bueno amigo te repito ha sido un honor que nos hayas visitado que estemos grabando de esta manera face to face como siempre lo digo y pues espero que seas de aquí tú el parteaguas para que de alguna u otra forma intente yo hacerlo con otros colegas o otros invitados que llegue a tener y pues este espero que te salga bien en la grabación si no ahí díganoslo en los comentarios que se escuche mal o que se vea mal bueno que se vea mal pues que les puedo decir de mí pero bueno amigo te repito un agradecimiento agradezco también tu tiempo agradezco que que nos hayas platicado acerca de ti de tu trabajo y prácticamente de tu vida laboral y demás y pues nada no sé algo que quieras acotar tus redes sociales tus redes sociales si quieres aquí a esta cámara para que la gente que no te sigue te siga en que redes y así si pues al contrario yo te agradezco que hayas hecho esta invitación digo es la primera que me toca a mí desde que estoy creando contenido es la primera que me toca entonces también para mí es un momento especial quiero que lo sepas porque pues es esa primera invitación en donde me hace seguir creyendo que no voy yendo en un mal camino porque por eso ya se logró esta parte así es entonces te agradezco yo también la invitación agradezco que te hayas tomado el tiempo de recibirme este tú no sabes que estamos en contacto cualquier cosa que necesites pues yo también muchas gracias de igual forma y pues bueno seguirme en las redes sociales yo estoy mi canal se llama como lo hice ya les expliqué un poquito por qué se llama así entonces estamos en youtube tiktok este en instagram y vamos subiendo de todo y pues bueno yo trato de enfocarme como ya vieron en algunos otros temas no solo de carpintería ahí vayan a ver el curso a la gente que les gusten los videojuegos que vaya a verlos de armado de tableros arcade vayan armando su propia consolita ese es el que ahorita como que le he metido un poco más ajá pero este pues ahí nos pueden encontrar amigos va entonces pues muchas gracias por la invitación no a ti amigo te repito a ti muchas gracias pues ya lo llevan amigos sigan a nuestro amigo saúl en sus redes sociales y síganos a nosotros en el podcast en plataformas de audio ya estamos prácticamente en todas o en la que más escuches en nuestro canal de youtube si lo quieres ver en video podcast y también en youtube music ahí te aparece la opción si lo quieres ver en video o lo quieres nada más escuchar pues muchas gracias amigo te repito te agradezco muchísimo gracias que bueno estrechar la mano de alguien cuando te despides de él no que nada más así a la distancia y pues nada recuérdenlo a darle que es mole de olla saludos chau